Me uso leggings yo, pero muchas gracias. ¡Yeah! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Unboxing with a Boxer. Donde voy a hablar de un paquete que me llegó de nuestros amigos de Blackout Boxing. Muchas gracias por mandarme este paquete. Vamos a abrirlo. Me llegó unas camisas. Aquí está. ¿Cómo ven? Con su logo. Ok, ahora sí, comenzamos. Muchas gracias Blackout Fight Gear por mandarme este paquete. Y vamos a ver qué nos mandaron. Parece que también mandaron otra camisa o camisas. Ah, no. Son unos leggings. No uso leggings yo, pero muchas gracias. No tienes marca tampoco. Estoy seguro que alguna amiga los va a disfrutar mucho. Porque ahora sí las cosas del box. Empezamos con estas vendas. Otras vendas. Estos guantes exclusivos de su marca. Me encanta ese olor de piel. 12 onzas. Aquí viene marcado. Con esto tenemos los profesionales. Es un guante chico, pero a la vez grande. Bien. Me gusta cómo se siente. La parte de aquí no está tan floja como otros guantes que he sentido. Que siento que es un problema de muchos, muchos guantes. Recuerden que el golpe es una flecha. Entre más recta esté tu flecha, mejor. Esto hace que la punta de tu flecha se doble. Pero ya sabemos qué pasa con una flecha doblada. Me gusta cómo se siente aquí. La mano entra bien. Miren, me gusta esto mucho. Casi todos tienen nomás un hilito aquí. Se rompe ese hilo. Ellos lo extendieron un poco más. Y tiene esa aleta que parece de pescado. Quizás está un poquito demasiado largo. Aún así puedo picar ojo. Si pueden ver. Una recomendación a los creadores de este guante es de que el dedo trate de no abrirse tanto. Eso es mucho. Por dentro se siente bien. Aquí se siente bien. La costura es muy bonita. El guante es azul. Con plateado. Un verde plateado aquí también. Muy lindo. Y la costura pueden ver. Toda la costura se puede ver roja. Aquí pueden ver que es 100% piel. Su logo, obviamente, Blackout Fall Gear. La bandera americana que hace juego con las vendas que me mandaron. Una de las cosas que más me impresionó de este guante. Deja abrirlo. Está la cuerda completa. Es cuando lo abrimos. Aquí en esta área tiene un padding similar al que tienen aquí afuera. Hace un muy buen juego. Pero por dentro pueden ver su marca aquí. En toda la extensión de adentro. Y eso me gustó. Lo hace ver como un guante legítimo. Un guante original de la marca. No lo hace ver como uno de esos guantes que no más vienen de mercado. Le ponen aquí nada más el logo y ya. Y me gusta ese detalle. Hoy vamos a ir a entrenar y vamos a jalar estos guantes. El trabajo está muy bien hecho. Muy bien diseñado. Lo único que sí les daría sugerencia es de que la parte del dedo no dejen que se abra tanto. Es peligroso para el peleador. Y también es peligroso para cuando vas a tirar un gancho. Si tienes tu dedo abierto. El codo no es tu amigo. Así que amigos. Aquí están los guantes exclusivos de Blackout Fight Gear. Muchísimas gracias por enviarme estos productos. Aquí abajo de la descripción tendré unos enlaces que los envíen a la página. Para que puedan conseguir sus productos Blackout Fight Gear. Aparte tendré un cupón donde ustedes podrán recibir un descuento por su compra. No olviden en suscribirse. En prender la campanita. En comentar. En compartir. En etiquetar. Y por supuesto en continuar siguiendo estos videos que solo son para ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. No uso leggings yo pero muchas gracias. Yeah.